hola a todas y a todos yo soy encarni y este es mi canal hablando de magia con encarni lg bueno bueno ya estoy aquí de nuevo a traeros algo muy interesante a ver a veces hay personas que nos hacen la vida imposible porque entre ellas dos pues nos hacen bueno pues el vacío nos crean problemas o dos personas por ejemplo una pareja que se lleva mal y vemos que están sufriendo y queremos ayudarles a que se separen para siempre bueno se puede emplear este ritual que os voy a dar siempre que queramos cortar la comunicación para siempre esas dos personas el ritual se llama hacer que dos personas no se hablen más cortar su comunicación para siempre vosotros sabréis vosotros y vos bajo vuestra responsabilidad en qué casos debéis usarlo porque como siempre os digo es bastante fuerte es potente y sobre todo si lo hacéis con fe y con ganas y creyendo en ello así que tomar papel y bolígrafo y a tomar nota de los materiales que necesitamos un tarro de cristal con tapa una cabeza de ajos pimienta negra molida sal da igual la sal gorda fraca fina marina da igual sal medio limón vinagre el vinagre en este caso da igual también el que queráis el que tengáis y un papel blanco este ritual lo podemos hacer en cualquier luna pero en este caso yo recomiendo la luna menguante pero bueno se puede hacer en cualquiera pero como es para cortar comunicación la luna menguante corta entonces yo recomiendo esa personalmente pero podéis usar en este caso en la que sea pero siempre será más potente si utilizamos la luna menguante vamos a necesitar una vela negra de esas pequeñitas de t la que tiene la funda de metálica esa y siete velas igual que esta pero en blanco una negra y siete blancas en este caso tienen que ser velas de té de estas pequeñitas chafaditas que llevan la funda plateada no me vale otra tienen que ser estas en un cuadradito de papel blanco liso yo recomiendo que le cortéis las los lados con vuestras manos que no esté cortado de imprenta y de tijera porque eso libera las energías vamos a escribir por un lado del papel el nombre completo y el signo del zodíaco de una de las dos personas que queremos separar le damos la vuelta y en el otro lado del papel ponemos el nombre de la otra persona a que queremos que se separe y sus signos todavía cal también con un bolígrafo preferiblemente de tinta negra o azul es como tenemos que escribirlo a continuación vamos a meter la cabeza de ajos entera sin pelar ni nada tal y como está en el tarro en el fondo del tarro ahora vamos a poner con una cuchara tamaño postres tres cucharadas de pimienta negra molida en el tarro encima del ajo para adentro vamos a añadir siete cucharadas de sal gorda aquí sí aquí dice que tiene que ser la sal gorda o sea que preferiblemente gorda vamos a meter el medio limón boca abajo dentro del tarro pero sí que quede el juguito y esto hacia abajo y metemos el papel en el que hemos escrito el nombre de las dos personas a separar que queremos separarlas para siempre vamos a poner el papel que queda enganchado entre la cabeza de ajos y el medio limón porque así vamos a evitar que flote y a continuación vamos a llenar el tarro hasta arriba de vinagre ya he dicho que vinagre si quedaba igual puede ser cualquier vinagre y vamos a poner la velita la bolita la velita flotante negra que os he dicho de tela pequeñita la vamos a poner encima en el tarro sobre el vinagre y la vamos a encender siempre con cerillas de madera no lo olvidéis y nunca sopléis la cerilla la agitáis con la mano para pagarla vamos a dejar que se consuma la velita del todo cuando esto pase que ya se haya apagado pondremos alrededor del tarro de cristal fuera alrededor rodeando el tarro de cristal las siete velitas blancas y las vamos a encender dejaremos que se consuman del todo luego los restos de las velitas blancas a la basura el tarro lo vamos a dejar sobre un plato en algún sitio que no moleste durante siete días sin cerrarlo así abierto porque puede desbordar entonces si desborda tiene que estar el plato bajo y caerá sobre el plato pero tiene que estar así abierto al pasar estos días le vamos a poner la tapa cuando pasen los siete días la velita negra de té que se habrá apagado no la saquéis del bote dejarla y solamente son las blancas las siete las que se tiran a la basura la negra la pequeñita que hemos metido dentro del tarro que sea que se ha terminado se ha apagado no se saca se deja ahí cerramos el tarro como os decía y lo vamos a poner en una bolsa de basura negra y lo vamos a llevar lo más lejos posible de nuestra casa a un contenedor de basura y ya está ahí vamos a esperar que surcan los efectos y veréis como estas dos personas llegarán un momento que no querrán ni verse ni en pintura ni hablarse o sea es que será nula la amistad jamás volverán a hablarse y jamás se unirán para hacer daño a nadie ni para hacerse daño uno al otro porque a veces pueden ser parejas que haya maltrato de uno al otro y no pueda separarse entonces este es un también muy muy eficaz para eso o dos personas que se compinchen para hacernos la vida imposible pues lo hacemos se pelean no se hablan más y nos dejan el camino libre en estos casos y en casos similares lo podéis emplear cuando sea necesario hacer que dos personas dejen de hablarse corten su comunicación para siempre vale bueno pues ya está espero que os sea de utilidad como siempre si es así y os ha gustado darle a la manita de me gusta para arriba compartirlo con amigas amigos familiares que lo puedan necesitar porque les ayudará mucho también y por favor suscribiros suscribiros porque voy a subir cosas muy chulas muy interesantes muy eficaces potentes que os pueden ayudar un poquito más en vuestro día a día así que os deseo la mejor de las suertes os mando un abrazo muy fuerte y os espero en el próximo